Mariam Javash, Venezuela Cuéntanos un poquito cómo crees que fue tu participación anoche Bueno, creo que por lo que me dicen las personas y por los sentimientos que sentí la gente gritaba a mi país creo que lo hice muy bien, fue una experiencia muy bonita por primera vez estar en la preliminar de un universo y verlo todos los años y desear estar ahí imagínate que ya llegó el momento y hay que disfrutar Bueno, y vimos que en el traje nacional, el National Costume te costó caminar un poquito en el escenario, ¿qué pasó? ¿está muy pesado? Lo que pasa es que el vestido pesa 20 kilos entonces pesa la mitad de lo que yo peso y era muy pesado ¿En algún momento te sentiste como arrepentida de haber usado eso? No, no, para nada me siento arrepentida creo que me caracteriza mucho mi traje típico porque es una inspiración de mi traje típico cuando era chiquita y para nada, es algo que llevo en mi alma Bueno, ¿y qué le quieres decir a toda la gente que te ha seguido y te ha apoyado a través de las redes sociales? Muchas gracias a todas las personas que me apoyan gracias por su apoyo, por sus buenos comentarios, por sus buenas vibras y a los que no me apoyan mucho, gracias por cada comentario porque me hacen más fuerte y hacen que mejore día a día ¡Gracias!